He cambiado la luz del cuarto por una blanca y todavía que desorden esta vuelta, que pena que los videos queden así, tan bailas, pero el caso, bueno, el tema de hoy, mentiras, el tema de ahorita, salí, hoy sé que como 120 kilómetros, fui hasta la vega, que es una montaña, no hasta la vega, antesitos, y solo subí como 20 kilómetros hoy y conocí a alguien, otro vegano, que ve mis videos y pues me dijo que eran buenos y eso, que está viviendo el sueño, como dice, bajó desde Bogotá hoy hasta Villeta y mañana va a subir el alto del trigo y eso en una bicicleta nada que ver, conocí a varias personas hoy, otro iba subiendo bajo ayer a la vega y acampaba en la vega y se estaba devolviendo, subía con maleta y carpa en la espalda y una bicicleta de hierro y ahí dándole, la recomendación para los dos sería cambios más suaves, en la bicicleta de acero tenían como relación 28-28 en una bicicleta 26, entonces conseguir un cassette de 34 y ponerlo en la parte de atrás para subir mejor y más suave cuando está cansado y eso, lo importante en los primeros meses es subir la montaña y eso sería lo primero, cambios más suaves, lo segundo sería agua al 100, el agua protege los dientes de como respiramos por la boca cuando estamos subiendo en bicicleta, la salida protege a los dientes de que se dañen y por eso es importante la hidratación, además se consume muchos carbohidratos para, bueno esto es un poco de experiencia, para procesar los carbohidratos necesita tomar más agua, entonces como comemos bocadillos y baspasas y ese tipo de cosas, entonces necesitamos agua o un jugo o agua de panela, pero también agua y ya lo tercero sería comer más carbohidratos, como dije bocadillo, panela, agua de panela, uvas pasas, bananos, datiles, esas son cosas que puede comer mientras sube la montaña y nada, esto sería, los dos eran estudiantes, uno veía mis videos y otro nada que ver y nada, están en vacaciones de la universidad y aprovecharon y ahí van, severo estar en la universidad, uno tiene mucho tiempo, lo otro sería pues que hagan videos de YouTube, es breve y darle la otra cara a las cosas, al ciclismo, que hay muchos ciclistas en Colombia, pero también hay muchos conductores y no nos la llevamos bien, sobre todo en Bogotá, entonces nada, si hay más gente que hace videos y esto, de pronto la cultura del ciclismo también la toman dentro de las ciudades y no empiezan a poner partes por no ir en la cicloruta, en una cicloruta están mal hechas y eso, entonces bueno, eso sería, severo, re bien haber conocido a estas personas, disfruten y nada, YouTube al 100, ya, eso sería por ahora, chao.